¡Señor pirotecni, vos comenzad la masqueta! La pirotecnia Fuegos Artificiales del Mediterráneo de Vila Marchand es la encargada de lanzar la masqueta de este martes, la tercera del concurso oficial que arrancó el domingo y finaliza el día de San Juan. En cuanto a la segunda masqueta del concurso oficial, la pirotecnia Hermano Sirvent ha empezado con tres principios clásicos, a base de silbatos, roncadoras, serpentinas y trueno digital terrestre. Se ha desarrollado la rítmica fase digital que ha dado entrada al cuerpo de la masqueta, constituida por cinco retenciones, acompañadas con silbatos y volcanes de colores. El terremoto se ha disparado a dos alturas y en cuatro fases para llegar a un final aéreo bifásico. El golpe final distribuido en dos fases de roncadoras y un disparo digital terrestre en secuencia. La masa disparada ha alcanzado los 80 kilos. La pirotecnia de Yes Martí que ha habido el concurso de las quitas de los fútbol de San Juan los 2022 desde la Plaza de los Luceros. Ha quedado descalificada al quedarse a 10 segundos de tiempo mínimo exigido, desde 5 minutos y 30 segundos. La pirotécnica de Burrián ha disparado una masqueta con 80 kilogramos de pólvora. Un lanzamiento muy emocionante con un homenaje a su padre fallecido. Diez frenos de aviso a ritmo lento como señal de luto por el fallecido Cosmán Martí Bort. Ha abierto el disparo. La masqueta ha continuado con cuatro fases de disparos aéreos, otras tantas terrestres, un terremoto distribuido en cuatro secciones. Ha finalizado con un espectacular bombardeo digitalizado antes del apoteosis final. Recuerden que 12ETV les ofrecerá las mascletas en directo a partir de la una y media desde la Plaza de los Luceros.